Pitbull Terrier Americano. Información de la raza. En este video aprenderás todo sobre la raza de Pitbull Terrier Americano, así que asegurate de mirar el video hasta el final. Si estás considerando conseguir un perro, consulte la descripción para obtener más información útil. Los Pitbull no toleran los comportamientos y sentido de otros animales. No suelen iniciar una pelea, pero no retroceden cuando se les provoca. Es por eso que deberás controlar todas las interacciones con otros animales y es recomendable no pasear estos perros sin correa, ya que son perros dominantes con un alto nivel de agresión canina. Los Pitbull también son conocidos como escaladores y saltadores, que tienen un fuerte impulso de bestias, por lo que es una buena idea estar cerca de ellos. Sin embargo, los Pitbull son amigables y no son agresivos cuando se crían con otros animales, incluso con gatos y otras mascotas peludas. Los Pitbull americanos son inteligentes, valientes y muy cariñosos con los niños y son excelentes mascotas familiares. Estos perros niñeras son guardianes naturales y miembros leales de la familia. Son confiados, activos y entusiastas, pero debido a su oscuro pasado como perros de combate en manos de dueños escrupulosos y negligentes, los Pitbull son erróneamente considerados perros agresivos. En realidad, la agresividad humana es la que los hizo de esta forma, ya que era una característica indeseable en la lucha contra los perros y la selección natural se hizo en la dirección opuesta. El Pitbull americano tiene una mala reputación, pero debajo de todo ese músculo se esconde un perro de corazón de oro. En este video aprenderás más sobre la belleza de este perro incomprendido. En la década de 1800, los Pitbull se criaron cruzando bulldog ingleses y los ahora obsoletos Old English Terriers. Al combinar la fuerza y destreza de los bulldog con el impulso y el juego de los terriers, los criadores tienen como objetivo crear un perro poderoso e impensible para luchar en su lugar. Por lo tanto, se usaron como carnada de toros y osos hasta que las nuevas leyes de bienestar animal prohibieron estos comportamientos en 1835. Posteriormente, fue más fácil evitar las peleas ilegales de perros y los Pitbull siguieron cobrando vida y eligiéndose por su nivel de agresión, su disposición a pelear y su estructura atlética. Como los perros tenían que estar separados durante las luchas, la amistad con los humanos se consideraba como una característica deseable. Los inmigrantes en Estados Unidos se llevaron Pitbulls y comenzaron a realizar otras tareas, como la captura de alimanes bovinos salvajes. Los Pitbulls se convirtieron en perros de granja y compañeros en el siglo XX. Su paso de lucha a veces se deja de lado, pero su entusiasmo general y su fuerte sentido del oído se utilizan con fines delictivos, como proteger actividades ilegales de droga y combatir perros. Los Pitbull Terrier Americanos son excelentes perros deportivos que tienen una excelente agilidad, obediencia, vuelco y peso de atracción, por solo nombrar un par de deportes caninos. Tienen roles importantes como perros de trabajo, como perros policías, detección de narcóticos y explosivos, y son excelentes perros de patrulla fronteriza y perros de búsqueda y rescate. Las responsabilidades legales se relacionan con la propiedad en más de 20 países la legislación específica de la raza. La mayoría de ellos en Europa, pero también en Australia, Canadá, Ecuador, Malasia, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Singapur y Venezuela. Dichas legislaciones incluyen la prohibición de la raza en Reino Unido, Ontario y ciertas ubicaciones en Estados Unidos, y ciertas restricciones o condiciones en la propiedad. Los pitbull americanos son inteligentes, valientes y muy cariñosos con los niños y son excelentes mascotas familiares. Estos perros niñeras son guardianes naturales y miembros leales de la familia. Son confiados, activos y entusiastas, pero debido a su oscuro pasado como perros de combate en manos de dueños escrupulosos y negligentes, los pitbull son erróneamente considerados perros agresivos. En realidad, la agresividad humana es la que los hizo de esta forma, ya que era una característica indeseable en la lucha contra los perros y la selección natural se hizo en la dirección opuesta. Los pitbull no toleran los comportamientos y sentido de otros animales. No suelen iniciar una pelea, pero no retroceden cuando se les provoca. Es por eso que deberás controlar todas las interacciones con otros animales y es recomendable no pasear estos perros sin correa, ya que son perros dominantes con un alto nivel de agresión canina. Los pitbull también son conocidos como escaladores y saltadores que tienen un fuerte impulso de bestias, por lo que es una buena idea estar cerca de ellos. Sin embargo, los pitbull son amigables y no son agresivos cuando se crían con otros animales, incluso con gatos y otras mascotas peludas. Además, el pitbull de Estados Unidos tiene una de las más altas aprobaciones en la sociedad en cuanto a su temperamento. Su lema es Mente sana, cuerpo sano. La raza no se considera un factor de riesgo para las mordeduras de perros en la literatura científica que evalúa más de 66 mordeduras diferentes de perro. La sobreinformación de los ataques de algunas razas por parte de los medios de comunicación y el prejuicio contra las razas de perros estigmatizadas pueden ser un factor y el prejuicio contra las razas de perros estigmatizadas pueden ser un factor en las asociaciones sesgadas entre los pitbull y las lesiones de muerte relacionadas con mordeduras. Además de eso, estos estudios generalmente no cubren la totalidad de las puertas por mordeduras de perro y las razas mezcladas erróneamente pueden denominarse razas puras. Los pitbull son perros activos que necesitan ser estimulados física y mentalmente. Le encantará aprender órdenes y nuevos trucos y prosperar si la disciplina es constante. Necesitan masticar y los dueños deben darle juguetes sólidos y duraderos para entretenerlos debido a la fuerza de su mandíbula. No se debe dejar a los pitbull solos durante largos periodos de tiempo ya que pueden experimentar ansiedad por separación. Cuando estén mucho tiempo aburridos o solos tenderán a divertirse lo que generalmente significa masticar, cavar y destruir todo lo que encuentren a su alrededor. Necesitan atención y necesitan participar en las actividades y la vida cotidiana de su familia. Los pitbull pueden ser perros tercos y dominantes. Esta raza de perros se adapta mejor con un dueño del liderazgo firme constante y con mucha paciencia. Aunque a los pitbull les toma tiempo aprender principalmente debido a su poca capacidad de atención son perros inteligentes y quieren atraer a sus dueños y hacerlo correcto. En lugar de castigar las malas acciones se prefieren las sesiones cortas y las recompensas de comida. También es importante socializar porque los pitbulls pueden mostrar signos de agresión contra otros perros. La socialización correcta y temprana ayudará a crear un perro completamente formado y educado. La esperanza de vida de este perro varía entre 12 y 16 años. Son perros robustos, sanos y con pocos problemas de salud. Sin embargo, los siguientes problemas podrían ser más probables de contraer. El desplazamiento de caderas es una afección ortopédica que a veces se observa en los pitbulls generalmente en razas grandes y gigantes. Esto sucede cuando el hueso del fémur no encaja bien en la cavidad de la cadera haciendo que la articulación funcione mal. Dado que la bola y la cavidad están colocadas incorrectamente se agrega una presión adicional sobre la articulación lo que provoca inflamación y dolor. El desplazamiento de cadera se asocia con una mala predisposición genética y factores ambientales incluida su dieta. Aunque las causas exactas siguen sin estar claras el problema puede ser sintomático inflamatorio y orientada al dolor y deberá ser tratada quirúrgicamente. El parvovirus canino es un virus de cachorro es muy contagioso y puede ser mortal. Tiene dos formas de manifestarse una forma intestinal que causa diarrea sangriolienta vómitos y pérdida de peso y una forma menos común en el corazón que tiene un efecto sobre los músculos cardíacos que pueden ser mortal. Además de mantener los refuerzos de tiempo encendidos y no exponer los cachorros a espacios públicos o perros de historia desconocida antes que se completen todos los refuerzos la vacunación es de extrema importancia para prevenir las infecciones parvoviculares. Los pitbulls pueden ser más vulnerables a las argencias cutáneas que pueden causar enrojecimiento y picazón. Si los perros se rascan la piel infectada pueden causar lesiones más graves. El mejor tratamiento es detectar qué alergia causa el problema y evitar que el perro se exponga a él. La demodicosis es una enfermedad en la piel causada por el demodex canis del acero. Tanto los seres humanos como los animales no son contagiosos y generalmente son el resultado de un sistema inmunológico debilitado. Los cachorros jóvenes son más sensibles y generalmente se recuperan a medida que crecen. El demodex suele estar presente tanto en las personas como en los animales sin causar daño alguno pero provoca lesiones pérdida de pelo o piel enrojecida que pueden localizarse o generalmente en casos más graves cuando el sistema inmunológico está inhibido por vacunación o por otras enfermedades. En cuanto a su entrenamiento y su nivel de actividad los pitbulls son mascotas activas y dinámicas. Necesitan ejercitarse vigorosamente y jugar. Para que un pitbull cumpla con los requisitos se necesita al menos una hora al día para caminar trepar y jugar. Se sabe que son destructivos si no hacen suficiente trabajo o si los dejan solos durante mucho tiempo. El spa y las caminatas de un día también son una importante parte en los procesos de socialización y conexiones animales y humanas. Esto es crucial para que prosperen como un buen animal y que sean saludables para cualquier perro. En cuanto al aseo los pitbulls no son una raza de perro difícil de limpiar. Su pelaje corto es fácil de mantener. Un cepillado semanal es suficiente para cumplir sus necesidades. Asegurate de cortarle las uñas, lavarle los dientes, bañarlos y verificar las señales de enrojecimiento. Esos son todos los cuidados necesarios para que un pitbull siempre se vea genial. Los pitbull terrier americanos son famosos durante las últimas décadas. Se han convertido en parte de la televisión y cultura popular. Algunos de los ejemplos populares de pitbull son Bud, el primer perro en viajar por la carretera estadounidense con su socio el doctor Horacio Nelson Jackson en 1903. Bud viajó a la ciudad de Nueva York desde San Francisco. Entonces, ¿qué pensás? Hácenoslo saber en los comentarios y compartas sus experiencias con otros dueños de perros interesados. No olvides consultar la descripción para obtener más información útil si estás considerando conseguir un perro. Y si este video te fue de ayuda sería genial que te suscribas a nuestro canal para no perderte nuevos videos y para que puedas aprender cosas nuevas todos los días. Gracias por mirar este video. ¡Gracias!